Esta es la Palabra en Vos. Te habla el Padre Francisco Noya, del Arquidiócesis de Montevideo. Hoy leeremos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 1 a 6. Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonio y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen, hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces, de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. El Evangelio de hoy nos habla de las condiciones para ser apóstol. Primero recordemos que todos nosotros, los bautizados, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos vino por el bautismo, somos apóstoles. Somos los encargados de transmitir este Evangelio a todas las generaciones, a todas las gentes, a todos los que no conocen la buena noticia de Dios. Y ese apóstol tiene que tener una condición especial, algunas necesidades que lo definen como apóstol. Y Jesús les pone la condición de tener el corazón desprendido de las cosas de la tierra. Les habla de que no se apeguen a las cosas materiales, de que para transmitir el Evangelio con eficacia, no es necesario estar muy pendiente de la plata, de la guita, de la ropa, de la fama, de los honores. No, no, no. Es estar pendiente de las almas. Estar pendiente de los demás. Estar como muy en tensión de amor hacia los demás. Ayúdanos, Señor. Vamos a pedirle especialmente que nos ayude a tener un corazón atento a las almas y desprendido de las cosas materiales. Porque nosotros tenemos que alcanzar el cielo. No tenemos que alcanzar el aquí, el ahora, lo material, lo temporal. El cielo. Y nosotros tenemos un mensaje para alcanzar el cielo. El otro, la otra condición para transmitir el mensaje de Jesucristo es conocerlo. Conocer a Jesucristo, conocer su palabra. Y para eso nosotros tenemos que tener la vida y las enseñanzas de Jesucristo metidas en nuestro corazón. Ellos fueron de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia, el mensaje de esperanza que Jesucristo les había transmitido. Vamos a pedir entonces también al Señor que nos ayude a ser personas que leen el Evangelio con amor. Con amor para identificarse el amado y el amante. Amar ese mensaje que nos da vida eterna. Y así, cuando uno ama ese mensaje, lo hace propio, lo transmite con la vida. Lo transmite con el ejemplo. Lo transmite con el testimonio. Lo transmite con mucha ilusión. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, Reina de los Apóstoles, que nosotros también seamos apóstoles, que mandan, que envían, que llevan el mensaje de Cristo a todos los rincones de la tierra. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que descienda sobre ustedes y permanezcan siempre. Deja fluir tu canción. Deja fluir tu canción. Eleva tu canción. Eleva tu oración. Eleva tu oración. Eleva tu oración. Para contemplar tu visión. ¡Qué vasto que es el mar! ¡Cuán amplio es el soñar! Te miro a los ojos, tu brillante rostro Me gritas con fuerza y amor de verdad Ha llegado la hora de tu amor A ver si lo anuncia tu voz Muerden fuerte puños apretados No voy a luchar con vos No soy digno de merecer padre Esta gran invitación Si la sal pierde su sabor ¿Quién la volverá a salar? Serás vos, hijo mío Serás vos Y esa es tu gran labor Hoy mi alianza de amor Hoy mi alianza de amor Es tu alianza de amor Hoy te contesto sí Quiero vivir por ti Qué vasto que es el mar Cuán amplio es el soñar Te miro a los ojos, tu brillante rostro Me gritas con fuerza y amor de verdad Ha llegado la hora de tu amor A ver si lo anuncia tu voz Muerden fuerte puños apretados Yo voy a luchar con vos No soy digno de merecer padre Esta gran invitación Si la sal pierde su sabor Si la sal pierde su sabor ¿Quién la volverá a salar? ¿Quién la volverá a salar? Serás vos Serás vos Hijo mío Serás vos Y esta es tu gran labor ¿Quién la volverá a salar? ¿Quién la volverá a salar? No soy No soy No soy